Hola, soy Gabriel Espinosa, escritor del libro Macabro, que sale con Editorial El Conejo. Estoy junto a mi amigo Miguel Ángel Ochoa, actor, y hemos venido acá a la capital a presentar el libro Macabro. Aquí en librería Tres Gatos, hemos querido traer el musical que escribí para el lanzamiento del libro, titulado La Danza de la Muerte. Este es un momento importante para la cultura de Quito, porque traemos este espectáculo, junto con la producción literaria, también una obra teatro musical, con la cual queremos reforzar el contenido del texto y de una u otra forma abrir el debate sobre la vida y la muerte a partir de tu trabajo. Así que los invitamos a todos, sábado 17 de febrero a las 19.30, aquí en librería Tres Gatos, que vengan a disfrutar de un espectáculo teatro musical que hemos preparado con mucho cariño y que estamos seguros que va a ser del gusto de todos ustedes. Así que, bienvenidos todos y nos vemos el día de mañana. Los esperamos.